¿Os suena el equipo HRT o Hispania Racing Team? ¿El primer equipo 100% español en completar una temporada entera de Fórmula 1 con todos sus grandes premios? Bueno, pues esta es la historia de ese equipo y del que debería ser su circuito de pruebas y que actualmente, a día de hoy, está completamente abandonado en Murcia. No os perdáis este vídeo porque es muy interesante. ¡Comenzamos! El equipo HRT fue fundado en 2009 por Adrián Campos, ya sabéis, un histórico del automovilismo aquí en España. El equipo comenzó llamándose Campos Meta, pero en 2010, la primera temporada en la que completó el Mundial de Fórmula 1, pasó a denominarse Hispania Racing Team. Y en 2011, también se modificó su nombre y pasó a denominarse HRT. El caso es que este equipo de Fórmula 1 estableció su sede en Murcia. No sé muy bien por qué motivo, pero imagino que porque hubo apoyo de las instituciones públicas. Y cuando digo apoyo, me refiero a apoyo económico, evidentemente. Bueno, su principal accionista, José Ramón Caravante, en el año 2010, aseguró que querían construir su propio circuito para probar sus propios monoplazas. Algo que me parece bastante, vamos a llamarlo, bastante atrevido, porque muchos equipos históricos de Fórmula 1 ni siquiera cuentan con su propio circuito de pruebas. Pero bueno, José Ramón Caravante quería tener su propio circuito de pruebas al estilo de Fiorano y Ferrari. Pero bueno, el caso es que la comunidad autónoma de la región de Murcia apoyó este proyecto y comenzaron a buscar un sitio donde construir el circuito. Y el sitio donde lo terminaron construyendo es precisamente aquí, en Fuente Alamo. Bueno, si os fijáis, estamos en la recta principal, una recta que mide 950 metros, casi un kilómetro, evidentemente. Esta recta principal tan grande y con un poco de subida es muy buena para probar coches de Fórmula 1 o por lo menos coches potentes, porque la verdad es que es una recta muy larga. Y ahora vais a ver los boxes. He contado 15 boxes. Este circuito estaba preparado para albergar, como os digo, 15 equipos. Y si os fijáis, al principio hubo bastantes problemas a la hora de construir este circuito porque está construido muy cerca de una rambla. La tenéis ahí detrás, no sé si la veis, pero esa valla que se ve ahí detrás, bueno, pues ahí, por ahí pasa una rambla. Así que, bueno, al principio hubo bastantes problemas con los permisos, pero como sabéis, por arte de magia, como siempre pasa, se termina construyendo donde quieren los empresarios. Bueno, el caso que aquí estáis viendo los boxes, que yo creo que han sufrido algún tipo de saqueo porque no tienen puertas, no tienen prácticamente nada. Y este circuito llegó a estar completamente terminado y operativo. Vamos andando ahora mismo por la calle de boxes. Fijaos que es tremendamente ancha. Por ejemplo, yo he estado en Cheste, en Valencia, en el circuito de Cheste, y no es tan ancha como esta calle de boxes que tiene este circuito. Y ahora vamos a salir a la recta principal para que la veáis. Bueno, datos del circuito. Tenemos 3850 metros de longitud, es decir, no es que sea muy largo, pero bueno, es suficientemente largo. Y tenemos cinco curvas de derechas y ocho de izquierdas. Bueno, ya estamos saliendo a la recta principal. Fijaos que también el circuito es muy ancho, no lo he medido, pero es probable que tenga nueve o diez metros de anchura esta pista. Es una pista muy ancha. Y aunque no sé si se apreciará en la cámara, pero como os decía, la recta principal es en subida y termina haciendo esta pequeña curva. Y ahí tenemos una curva de izquierdas bastante bonita de hacer cuando vamos rápido. Bueno, mientras vamos andando, porque os voy a enseñar el trazado completo del circuito para que veáis su estado, por desgracia está abandonado. Os cuento un poco la historia de HRT. Para la temporada 2010, los dos pilotos titulares comenzaron siendo Bruno Sena y Karun Chandok. Aunque a lo largo de la temporada fueron pasando por el volante de este equipo de Fórmula 1 más pilotos, porque como sabéis, los equipos pequeños de Fórmula 1 al final venden el volante al piloto que más dinero traiga. Si no recuerdo mal, también pasaron Christian Kling y Sakon Yamamoto también tuvieron la oportunidad de conducir ese HRT en la temporada 2010. Fijaos qué pena, estamos llegando a la primera curva y fijaos que aquí, por ejemplo, el asfalto ya está bastante levantado. Tenemos aquí, además, fijaos que tenemos arenilla. Esto, evidentemente, hace que a día de hoy ya no sea un circuito utilizable. Fijaos que los pianos están llenos de gravilla también. Han crecido muchas plantas alrededor de todo el circuito, lo vais a ver también. Pero quiero que veáis, porque me ha parecido un circuito, he dado varias vueltas antes andando, y me ha parecido un circuito tremendamente divertido. Porque fijaos que la primera curva es una herradura y lo que quiero enseñaros es que la primera curva, aparte de ser una herradura bastante pronunciada, fijaos que tiene contra, está contraperaltada. Es decir, si el asfalto estuviera en buenas condiciones, aquí un coche rápido puede pasar, como os digo, muy rápido por este tipo de curvas. Y es que casi todo el circuito se basa en este tipo de curvas. Curvas rápidas, herraduras y peraltadas. No sé si he dicho antes contraperaltada, no. Peraltada. Es decir, para que el coche pueda pasar incluso más rápido. Fijaos que aquí en esta primera curva incluso ha crecido ya un árbol. Bueno, evidentemente, la falta de mantenimiento hace no solo que se levante el asfalto, sino también, como os digo, todo este tipo de vegetación. Fijaos que esta curva también está peraltada y también está levantado el asfalto. Aquí a día de hoy sería muy peligroso correr con un coche o una moto porque hay mucha gravilla en todas las curvas. Todas tienen gravilla. Bueno, mientras seguimos andando por el trazado, os cuento más detalles del equipo HRT. Para la temporada 2010 tuvieron muchos problemas económicos, por eso entró José Ramón Caravante en el accionariado. Y el tema es que ni siquiera pudieron hacer pretemporada el equipo HRT como hacen el resto de equipos de Fórmula 1. Así que lo que hicieron fue arrancar el coche por primera vez directamente en el Gran Premio de Bahrein de 2010, que fue el primer Gran Premio de esa temporada. Por cierto, Gran Premio en el que debutaba Fernando Alonso con Ferrari y que, si os acordáis, ganó. Después de esa primera curva de herradura viene otra curva que también es bastante abierta, muy rápida, también peraltada. Fijaos que los pianos, este circuito yo creo que se puede hacer en ambas direcciones porque este piano interior no tiene mucho sentido porque si la curva es de derechas vamos a tener que estar aquí muy abiertos para cerrarnos en el último momento y buscar aquel piano exterior. Pero bueno, como os digo, es que este circuito se puede hacer en ambas direcciones. Más datos del equipo HRT. Bueno, como era un equipo que al principio no tenía infraestructura, lo que suelen hacer los equipos de Fórmula 1 es comprar diferentes piezas a diferentes proveedores. Así que en la temporada 2010 el chasis y los componentes aerodinámicos de HRT los proveía Dallara, el motor era Cosworth, los frenos Brembo, la caja de cambios X-Track, es decir, para la temporada 2010 tuvieron que ensamblar piezas de diferentes proveedores, pero no era nada fabricado por HRT. Aquí viene otra pequeña recta y tenemos ahora una curva de izquierdas y si os fijáis, a mano derecha tenemos una fábrica o una granja de animales. Aquí la podéis ver. No sé si está abandonada, pero aquí tenemos una granja de animales. No es muy glamuroso que digamos en el lateral de un circuito en el que supuestamente se iba a albergar un equipo de Fórmula 1, tener una fábrica de animales, sobre todo sabéis que los olores que vienen desde este tipo de fábricas no son muy agradables muchas veces, pero bueno, es lo que tiene este circuito. Después de esa pequeña recta que ya hemos visto tenemos otra curva muy rápida y que desemboca en otra pequeña recta, mucho chinarrillo en el asfalto de esta pequeña recta. Bueno, os sigo contando anécdotas e historias del equipo HRT. Estuvo tres temporadas en Fórmula 1, 2010, 2011 y 2012. Para la temporada 2012 los pilotos titulares HRT quiso, entre comillas, subir un poco el nivel y los pilotos titulares fueron Pedro Martínez de la Rosa, que procedía de McLaren, de ser piloto probador de McLaren. Un saludo Pedro, si ves este vídeo, bueno, uno de mis pilotos favoritos en aquella época. Bueno, os tengo que decir que Pedro Martínez de la Rosa no aportó dinero, entre comillas, Pedro de la Rosa tenía sueldo. Esto lo digo porque, como os he comentado antes, en los equipos pequeños de Fórmula 1 lo normal es que los pilotos tengan que pagar su volante. En cambio, el que sí que trajo bastante aportación económica fue el segundo piloto, Narain Kartikeyan, el piloto indio, que además, como os digo, tuvo que poner dinero para quedarse ese volante de Fórmula 1. Y para la temporada 2012, como os digo, el equipo HRT quiso elevar un poco el nivel, así que, para esa temporada, ya sí que desarrollaron su propio chasis y elementos aerodinámicos, es decir, no eran de Dallara, no dependían de Dallara, de un proveedor externo, sino que fabricaron su propio chasis y elementos aerodinámicos. Después de más y más curvas de herradura, fijaos que estamos en la recta de contrameta, que también es una recta bastante larga, y que termina en la única chicane del circuito. Esta es la única chicane, y que, después de esta chicane, tenemos otra curva, y accedemos a la recta principal del circuito. Aquí la veis, y ahí tenéis los boxes. Bueno, os cuento que, como os decía, aunque en el año 2012 el equipo HRT quiso subir el nivel, pero terminó desapareciendo. Evidentemente, es mucho el dinero que hace falta para mantener un equipo de Fórmula 1 y hacer una temporada completa, y es muy meritorio que aguantaran tres temporadas. El mejor puesto del equipo, si no recuerdo mal, es un décimo tercer puesto, así que no llegaron a puntuar en ninguna de las tres temporadas que estuvieron en Fórmula 1, pero bueno, tiene mucho mérito lo que hizo el equipo HRT. También recuerdo que no hace muchos años vi que se llegaron a subastar piezas de los monoplazas, por ejemplo, los calentadores de los neumáticos, bueno, se llegó a subastar muchas piezas del equipo, incluso hay algún coleccionista que ha llegado a comprar un monoplaza completo, con motor y todo, un HRT, y que lo tiene en su garaje. No me importaría a mí tener un HRT en mi garaje. Bueno, fijaos cómo está esta penúltima curva del circuito, también está muy levantada, tenemos un asfalto que está muy levantado, como os digo, es bastante peligroso conducir en este circuito a día de hoy, aunque, bueno, está completamente cerrado. No se puede conducir, por lo tanto. Bueno, pues ya hemos pasado la chicane que os he comentado y estamos en las dos últimas curvas que dan acceso a la recta de meta. Fijaos que incluso de las lluvias aquí tenemos mucha tierra, el piano está completamente enterrado bajo la tierra, y ahí también tenemos más tierra. Una auténtica pena. Yo no sé cuánto valdría restaurar este circuito, pero he visto que hay proyectos, sobre todo de la UPCT, de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el que se han presentado proyectos para restaurar este circuito. No sé cuánto valdría, pero es una auténtica pena que un circuito tan moderno, tan nuevo, que lleva muy pocos años construido, esté en este estado, esté cerrado, y todos los amantes del mundo del motor no podamos disfrutarlo. Bueno, amigos, pues ya estamos llegando a la recta principal, a los boxes. Ahí delante los tenemos. Bueno, espero que hayáis disfrutado este vídeo. Desde aquí lo único que quiero hacer es dar mi reconocimiento al equipo HRT de Fórmula 1 por las tres temporadas que estuvieron en Fórmula 1, algo que no es nada fácil y, bueno, una auténtica pena que el proyecto de su circuito se quedara en eso, en este circuito abandonado. Bueno, si veis en YouTube hay rodadas porque este circuito se estuvo utilizando para tandas privadas y hasta el año 2018 creo que hay vídeos en YouTube de tandas privadas que se llegaron a celebrar en este circuito, pero, como os digo, a día de hoy está completamente abandonado. Nadie se atreve a poner el dinero que hace falta para restaurarlo y para volver a ponerlo en funcionamiento. Bueno, espero que os haya gustado la historia del equipo HRT de Fórmula 1, también de este circuito de Fuente Álamo y, nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!